La sexta ola sigue descendiendo en la región. Este jueves se detectaron mil casos menos que en la jornada anterior. Sin embargo, los hospitales soportan más presión y se han producido tres fallecimientos. Arde parte de una vivienda en Puerto Lumbreras. El fuego se desató este jueves por culpa de un brasero. La inquilina sufrió un ataque de ansiedad, pero no hubo que lamentar heridos. Finaliza la redacción del proyecto del Palacio de Justicia de Lorca. Si todo marcha, según lo previsto, las obras saldrán a licitación dentro de unas semanas. Lo ha confirmado este viernes el delegado del Gobierno. El Centro Juvenil M13 de Lorca luce ya renovado. A partir de ahora acogerá la sede del Consejo de la Juventud y además estará conectado con el campus universitario para la realización de actividades. La sexta ola de la pandemia confirma un día más su tendencia descendente en la región de Murcia. Buenas noches, bienvenidos. Se han detectado 3.391 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son más de 1.000 casos menos que en el anterior recuento. Y de los nuevos positivos, 137 corresponden a Lorca, 76 a Águilas, 72 a Alhama de Murcia, 64 a Mazarrón y 62 a Totana. Sin embargo, los hospitales sumaron este jueves 21 pacientes más. Se eleva la presión con un total de 665 personas ingresadas a causa del virus. Y la peor noticia de la jornada se refiere a las tres vidas que se ha cobrado la pandemia. Tres hombres de entre 80 y 97 años que pertenecían a las áreas sanitarias de Cartagena y el Altiplano. Y en el Hospital Rafael Méndez de Lorca los ingresos por coronavirus han descendido. Hay dos pacientes menos que ayer. En total, 35 hospitalizados. La inmensa mayoría, 31, están en planta donde se ha registrado ese descenso de pacientes. En la unidad de cuidados intensivos continúan otras cuatro personas. Hablamos de mejora en la presión asistencial y también en uno de los brotes de las residencias de mayores de Lorca, concretamente en Cáser. Según los últimos datos, de los 147 usuarios a los que acoge, 50 están contagiados. Siete personas han superado la enfermedad en las últimas 24 horas. Y respecto a los trabajadores de esa residencia, ayer eran 12 los positivos y hoy son 11. El otro brote corresponde a la domingo sastre, pero no trascienden datos desde hace nueve días. Este jueves, parte de una vivienda de Puerto Lumbreras quedaba completamente calcinada. Se había incendiado por culpa de un brasero. El humo alcanzó el piso superior y los vecinos tuvieron que desalojar el edificio. No hubo que lamentar heridos. Todo el vecindario se ha echado a la calle este mediodía. Hemos oído una explosión y ha salido llamas, muchísimas llamas, muchísimas llamas. Yo ya me he puesto bastante nervioso, me he metido otra vez a mi casa. El fuego estaba devorando este primer piso. Su inquilina ha logrado escapar, pero ha sufrido un ataque de ansiedad. La verdad que he oído a la mujer decir, ayuda, que me quemo, ayuda, que me quemo. Y he salido, estaba en el balcón, asomada, con humo negro saliendo por detrás de ella. Estaba en la puerta de su casa dando voces, pidiendo auxilio y nadie le podíamos ayudar. Ella misma había intentado sofocar las llamas. Ha salido en la escalera, cogió el extintor y no tenía mucho dentro. Y cuando le ha dado dice que más fuerte ha salido el humo y el fuego de ahí. Minutos de auténtica angustia hasta la llegada de los bomberos. Se cree que ha sido por un brasero. Ha ardido el salón y parte de la entrada de la misma vivienda. El humo llegaba hasta el piso superior, que también ha resultado dañado. Han empezado las persianas a caer, los cristales. La verdad que ha sido algo un poco espantoso. Un susto inmenso, no lo podéis imaginar. Se queda uno inmóvil porque no sabe lo que hacer. Un susto tremendo, aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos. La policía local de Lorca ha detenido a una persona que se encontraba en busca y captura. Ocurrió este miércoles por la tarde durante un control rutinario, en este caso en pleno centro, a la altura del óvalo. Los agentes observaron un turismo cuyos ocupantes, tres en total, les hicieron sospechar. Se les identificó y fue entonces cuando se comprobó que sobre uno de ellos pesaba una orden de busca, captura y entrada en prisión por un delito de tráfico de drogas. Inmediatamente fue detenido y trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial. Sus dos acompañantes también contaban con antecedentes relacionados con hechos similares. Cambiamos de asunto. Avanzan a buen ritmo las obras de construcción de la plataforma del ferrocarril para el AVE a su paso por la pedanía lorquina de Tercia. Aún queda trabajo por delante, pero por el momento ya se ha alcanzado el 10% de su ejecución. En esta fase se están construyendo los pilotes de cimentación del viaducto que unirá Lorca con Totana. Hay que tener en cuenta que el proyecto tuvo que modificarse. Fue entonces cuando se acordó sustituir la construcción de cinco puentes por ese viaducto de más de dos kilómetros de largo. Además, el soterramiento que se proyectó inicialmente ha aumentado en un 20% su longitud. El delegado del Gobierno, José Vélez, ha visitado las obras este viernes. Le acompañaba Diego José Mateos, alcalde del municipio. Se están poniendo los pilares de una de las infraestructuras más importantes, más modernas y que van a marcar el futuro, ya no solo de Lorca, sino de la región de Murcia y de España, como es el Corredor Mediterráneo. Quiero recordar que no es solo AVE. El Corredor Mediterráneo es AVE, es alta velocidad, son cercanías, las mejores cercanías electrificadas si no las que hemos tenido durante estos años y, por supuesto, también son transportes de mercancías para que nuestros productos de nuestra región de Murcia estén en los mercados europeos a un precio razonable y en un tiempo lo más corto posible. Por lo tanto, agradecer al delegado del Gobierno su visita y la apuesta del Gobierno de España por esta infraestructura tan importante para Lorca y para toda la nación. La modificación del proyecto para eliminar esas barreras que se estaban produciendo. Y esto se hace con la realización de 10 viaductos de 11 pasos elevados y de 17 pasos inferiores. Por lo tanto, con este trabajo se van a eliminar todos los problemas que estábamos teniendo. Y lo ha dicho el alcalde perfectamente. Casi 208 millones se ponen en marcha. Y además ya ha finalizado la redacción del proyecto del Palacio de Justicia de Lorca. El Ministerio lo está supervisando y si todo marcha según lo previsto, las obras saldrán a licitación dentro de unas semanas. Las nuevas instalaciones se emplazarán en pleno casco histórico de la ciudad sobre un solar de la calle Selgas que cedió el Ayuntamiento. El proyecto ocupará unos 10.000 metros cuadrados y en él se agruparán hasta 14 juzgados. La obra constará de una sola fase y las previsiones indican que podrían comenzar a finales de este año. El delegado del Gobierno, José Vélez, se ha mostrado satisfecho al comunicar que la licitación de las obras, tras varios retrasos, está más cerca que nunca. Ahora procede que en unas semanas se haga una revisión, un estudio, se cumplen todos los parámetros en el proyecto que estaba estipulado por el Ministerio y seguidamente y de manera inmediata se pase a la licitación de la obra. Y que lo antes posible pues tengamos el Palacio de Justicia que se merece la ciudad de Lorca y que el proyecto inicial que todas y todos conocéis pues realmente tuvo una serie de problemas que eso fue lo que dio lugar a que llevemos este retraso tan grande en el tiempo. Frente Común del Partido Popular en defensa del sector ganadero es lo que se ha podido constatar esta mañana en Lorca donde se han reunido el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, el consejero Antonio Luengo y el líder del PP local, Fulgencio Gil. Un encuentro que se ha celebrado en el Cifea y al que han asistido también las alcaldesas de Puerto Lumbreras y Fuente Álamo, además de representantes del sector. Tanto Zoido como Gil han subrayado el peso de la ganadería en la economía y el empleo de la comarca y en alusión a las polémicas declaraciones del ministro Garzón han destacado la ejemplaridad del producto cárnico y han mostrado su apoyo a los empresarios. Antes de esa reunión Zoido informaba que ya ha solicitado ante la Unión Europea mayor promoción del producto cárnico español y por su parte Fulgencio Gil asegura que votará en contra de la propuesta de modificación urbanística local que ha planteado el equipo de gobierno. Una modificación de la normativa urbanística que afecta a nuestras granjas, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes, que se pactó con los ganaderos, con el sector ganadero y ahora cuando traen esa modificación para aprobación inicial han incumplido la práctica totalidad de los acuerdos a los que llegaron con los ganaderos. A nosotros nos parece una auténtica vergüenza y el Grupo Municipal Popular, que es el grupo mayoritario en nuestro ayuntamiento, hemos sido los primeros en anunciar nuestro voto negativo el lunes. El otro día tuve una reunión con el ministro francés de Agricultura y le pedí que ante tantos ataques que se están haciendo dentro de España y fuera de España en la Unión Europea al sector de la agricultura, que qué es lo que iba a hacer desde la presidencia europea que ahora ostenta Francia para evitar que se siga criminalizando el consumo de la carne. Y le pedí que abiertamente el Partido Popular quiere que se favorezca las campañas de promoción del consumo de la carne ante estos injustos e injustificados ataques al consumo de la misma. Izquierda Unida Verdes de Lorca ha denunciado este viernes el vallado del Camino Cabalgadores en la Diputación de Torrecilla. El portavoz Pedro Sosa asegura que se trata de una vía pública, así constaría en el registro de patrimonio. También ha criticado al Ayuntamiento por permitir, según dice, que una empresa de energía solar haya cortado y cercado el camino. Desde este partido aseguran que la Asociación del Acuífero del Guadalentín y la Asociación de Vecinos de Torrecilla ya han manifestado sus quejas al equipo de gobierno, pero a punta Sosa no habrían atendido su petición. El portavoz ha adelantado este viernes que elevará una pregunta en el próximo pleno para ver qué acciones estaría dispuesto a adoptar el equipo de gobierno ante esta supuesta infracción. El camino tiene que seguir así, tiene que seguir allí, porque lo que no puede ser es que alguien corte un camino que es público, que consta, digo, insisto, en la Concejalía de Patrimonio como camino público. Y hay alguien que lo ha cortado. Vamos a pedir explicaciones en el pleno, pero parece ser que el señor Ruy Guillén está perdiendo el norte. Está perdiendo el norte y no sabe ni cuáles son sus obligaciones. Y efectivamente, sobre este asunto, el edil de urbanismo, José Luis Ruiz, ha comunicado que se ha abierto un expediente a la empresa responsable de ese vallado. Se presume que, además de haber cercado un camino público, ha interrumpido el paso de una rambla. Las obras ya están paralizadas y, además, el consistorio ha dado traslado de lo ocurrido a la Confederación Hidrográfica del Segura, puesto que la obra invade un cauce. Así, el organismo de Cuenca podría iniciar los efectos legales que considere necesarios. El Centro Juvenil M13 de Lorca luce ya renovado. El alcalde, Diego José Mateos, ha inaugurado las obras este viernes. 95.000 euros se han invertido para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, renovar la iluminación y la climatización. Y también para adquirir mobiliario nuevo y material informático. El M13 albergará, a partir de ahora, la sede del Consejo de la Juventud y, por supuesto, se mantendrán los servicios que se venían prestando hasta ahora. Y, además, el Campus Universitario de Lorca estará conectado a este centro. Hasta el M13 se trasladarán algunas actividades y, además, los alumnos podrán disfrutar de la sala de socialización. Con esta remodelación, comentaba el alcalde, no solo se recuperan servicios, sino que se amplían gracias a esa conexión directa con la universidad. La vicedecana de Infraestructuras y Relaciones Institucionales, Marina Santaella, ha destacado la importancia de este paso. Y este centro se va a convertir en ese lugar donde va a pivotar esa relación directa que ya existe, pero que, a partir de ahora, va a ser muchísimo más fluida. Lorca va a poder traer aquí todas sus actividades culturales, no solo culturales, de ocio, y se la va a poner a disposición de nuestra comunidad universitaria y viceversa. También la Universidad de Murcia va a poder traer a este centro, que ahora veremos que está perfectamente dotado, la Universidad de Murcia va a poder traer a este centro muchísimas actividades que, hasta ahora, pues ha sido un poquito más difícil. Unas instalaciones que se recuperan para todos los lorquinos y que va a tener también una sala de estudios, va a tener sala de informática, una sala de socialización, sala de talleres y que van a suponer un punto de encuentro para toda la juventud de Lorca. Además, va a jugar un parter también importante de conexión de espacio compartido con la universidad. El campus universitario de Lorca va a poder también realizar o hacer uso de estas instalaciones para eventos culturales, encuentros y todos aquellos eventos sociales que necesiten. Segundo carnaval que se aplaza en el Valle del Guadalentín. El Lorca se celebrará en junio. El día 10 será la presentación de los personajes y el 11 el gran desfile. Una decisión del ayuntamiento y las 12 comparsas que no han podido preparar el carnaval por el gran número de personas que han tenido COVID o han sido contactos estrechos de algún contagiado. Cambien el disfraz. Este año, en Lorca, el carnaval es en junio. En invierno un poquito más tapadillo, en verano, pues bueno, nos adaptará como se pueda. Porque en febrero hace frío y no te quita el sombrero. Se va a celebrar concretamente los días 10 y 11. No pasa nada. Lo primero es la salud, que la vida es muy bonita de vivirla. El motivo es que las 600 personas que forman las 12 comparsas no han podido prepararlo porque la mayoría tienen COVID o son contactos estrechos. Afectaba directamente a que pudiéramos estar preparadas realmente para el carnaval de febrero. Era imposible. Pero no descansan. Ya preparan el carnaval de junio. Oye, ¿y si lo hacemos con este? Mira, mira cómo estoy aquí yo. A ver, de esta, de la otra. Cinco meses tienen para comprar telas, brillos y ensayar coreografías. Este espacio hasta junio nos da oxígeno. Nos da oxígeno para volver a retomar esos trajes. La mayoría somos personas de riesgo. Entonces lo que queremos es que haya seguridad. En la calle hay quien piensa que la tradición es celebrar el carnaval en febrero. Sí, la tradición, o sea, como la Semana Santa y todo eso. Pero otros se resignan y creen que es la mejor opción. La prudencia es primordial. Los casos yo pienso que subirían bastante. Soy un poco derrotista, ni carnaval ni Semana Santa. Opinión diferente a la que tienen los hosteleros que al no celebrarse este mes perderán el 20%. Un fin de semana que necesitamos como supervivencia. Una vez más, el COVID nos obliga a cambiar de planes. Los usuarios de la Asociación de Salud Mental de Águilas recibirán clases de vela en el Club Náutico de la localidad. Un curso que servirá para mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida que se ha visto seriamente afectada por la pandemia. El proyecto que lleva por nombre A Toda Vela constará de una primera parte teórica y una segunda parte práctica. Será entonces cuando los alumnos, supervisados por los monitores del club, puedan aplicar todo lo aprendido directamente sobre la embarcación a lo largo del litoral aguileño. A Toda Vela se enmarca dentro del programa de vela adaptada del Club Náutico de Águilas. Está financiado por la Consejería de Política Social a través de subvenciones a ONGs. Un proyecto innovador, como bien apuntaba la alcaldesa Mari Carmen Moreno, tiene además un segundo objetivo, convertir el Club Náutico en un referente en vela adaptada. Lo apuntaba así la presidenta de la Asociación, Pilar Morales. Y vamos a conseguir que el Club Náutico sea un referente dentro del deporte adaptado de vela en España. Vamos a trabajar con ellos para conseguirlo. Vamos a tener personas con una discapacidad dispuestas a enfrentarse al mar, a aprender cómo navegar y a sortear los vientos. Algo tan imprescindible en estos momentos de pandemia que tenemos, aprender a sortear los vientos. Yo creo que es una iniciativa, desde luego apasionante, la que se va a llevar a cabo. Un proyecto magnífico, gracias a los profesionales de este Club Náutico que tenemos aquí en Águilas. Creo que, como bien ha dicho Pilar, es un reto al que se van a enfrentar estos chicos y estas chicas, estas personas con discapacidad. Creo que es un proyecto innovador que nunca se había llevado a cabo. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Este sábado esperamos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en zonas del interior y máximas en ascenso. Vientos variables flojos en el interior, de componente este en el litoral, disminuyendo a flojos. Y mañana en Lorca la mínima se quedará en 3 grados y en las horas centrales alcanzaremos los 16. Y ahora les proponemos tres planes para el fin de semana. Total y Tina, la recreación suprema de un concierto en vivo de Tina Turner, llega este sábado a Lorca. Un espectáculo con casi una decena de galardones del que se podrá disfrutar en el Teatro Guerra a partir de las 9 de la noche. Los más curiosos tienen la opción de visitar el Museo Arqueológico y Factoría Romana de Salazones. Está en Mazarrón y muestra la importancia que tuvo la industria del pescado en el periodo romano. Pueden visitarlo el domingo entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Y este fin de semana también pueden subir hasta el Cabezo de la Jara, el punto más alto de Puerto Lumbreras. Hay diversas rutas para ello, pero nosotros les proponemos un recorrido circular que empieza y termina en el albergue de Casas Ondas. Nos dejamos aquí, se quedan ahora con José Ángel Ayala y Los Deportes. La información continúa este fin de semana a la misma hora. Que pasen una buena noche. La información continúa este fin de semana.